ventas de productos en línea hola qué bendición saludarlos disculpen el ruido pero me vine a un centro comercial epicentro de todo el comercio no mentiras no de todo bienvenidos estamos en venta de productos online venta de productos en línea y le digo que aquí no pasa todo porque así como eso se mueve a una velocidad impresionante en tu computadora en tu celular están pasando cosas maravillosas a tres cosas vienen las personas a este centro comercial y ahí me incluyo junto con mi familia primera a comprar mira la gente que lleva bolsas maravilloso segunda a ver a mirar entonces es muy probable y lo podemos ver que haya muchas personas acá mirando tratando de divertirse haciendo alguna otra acción y la tercera es a comparar muchísimas personas venimos acá solo a mirar precios y en esa revisión de precios luego vamos y lo comparamos y lo cotejamos con otro producto que inclusive puede estar en línea y tomamos la decisión de compra todo eso pasa según los embudos de marketing y todo lo que vamos a ver más adelante acá te estamos dando la bienvenida a una realidad en la que vas a entender el mercado de una forma diferente hoy viene por un helado soy consumidor estoy demandando un helado junto con mi familia pero alguien lo tiene que ofrecer si no estuvieran ofreciéndolo no vendríamos nosotros tú estás en la parte de consumidor probablemente también es también estás en la parte de emisor estás en esa parte productiva que necesitamos entender ese mercado manejarlo mirar cómo llamamos la atención cómo hacemos que la gente venga así como está viniendo masivamente acá y podamos entregarle lo que está buscando a un precio maravilloso no son sólo productos son servicios son otros elementos que te vas a dar cuenta en el transcurso de todas estas semanas cómo te van a nutrir para poder avanzar en esa realidad que se llama comercio digital que en el mundo en los últimos años ha tenido un cambio maravilloso son tres grandes competencias técnicas y muchas competencias transversales que te van a formar como ese profesional que colombia necesita para poder seguir avanzando en su reestructuración y en esta reapertura económica así que bienvenido aquí en el servicio nacional de aprendizaje lo vamos a llevar desde ser un consumidor hasta que su negocio su emprendimiento su tienda la empresa para la que usted trabaje o haga inclusive sus prácticas pueda vender online como le están haciendo muchas de estas tiendas el mercado sigue evolucionando y en el cena vamos a la vanguardia